Bueno, informarles que la audiencia se ha suspendido hasta 14.30 toda vez que no se ha hecho presente a este acto la parte de denunciante que tampoco ha sido notificada oportunamente. Esto ha sido la causa para que se suspenda esta audiencia cautelar. Ahí está el viceministerio de transparencia. ¿No ha asistido ningún representante? Sí, porque no han notificado oportunamente y desconocía sobre este señalamiento. Estamos pidiendo la medida sustitutiva porque la figura penal por lo que se ha imputado enmarca en esta línea. No podemos excedernos, siempre tenemos que actuar de manera objetiva. Sin embargo, también estamos pidiendo ciertas reglas para que nos asegure, les decía hace un momento, conocer como Ministerio Público la verdad histórica y material en cuanto a los hechos. En cuanto a requerimientos, sí se van a hacer algunos requerimientos, en los cuales ya tenemos algunas respuestas, por ejemplo, de ANF, que de manera pronta y oportuna nos han respondido y pues tenemos ese elemento indiciario ya acumulado en el cuaderno de investigaciones. ¿Se van a solicitar fianza de cuánto, doctor? Lo vamos a ver en la audiencia eso, pero sí se está solicitando la fianza a Zaygo y pues la presentación periódica ante el Ministerio Público. ¡Gracias! ¡Gracias!